Las Palmas de Gran Canaria fue el escenario por cuarto año consecutivo de una prueba deportiva que cada año adquiere mayor protagonismo dentro del calendario atlético internacional, la Gran Canaria Maratón. Correr a más de 20 grados en enero, ese es el reto. Mientras en otros puntos de España el clima se vuelve un tanto adverso, la isla de Gran Canaria cuenta con las condiciones meteorológicas idóneas para la celebración de dichas pruebas. Así, corredores de más de 40 puntos diferentes del planeta se dieron cita en la isla para recibir el amplio abanico de actividades con las que contó este año la Gran Canaria Maratón. Pues hombre, la verdad que yo creo que todo el mundo está esperando que llegue este fecha, ¿no? Para correr la Gran Canaria Maratón, tanto la disciplina de maratón, media maratón o 10.000, ¿no? Es una fiesta del running, en total involucran a cerca de 10.000 personas y es una fiesta y, hombre, la gente correr le gusta y es su hobby y entonces, pues, un poco, pues, participa. Las distintas iniciativas programadas para este Gran Canaria Maratón tuvieron el pistoletazo de salida con la Feria del Corredor, en la que se congregaron más de una veintena de empresas que mostraban las últimas novedades en el mundo del deporte. La mañana del sábado, las calles de la capital Gran Canaria se llenaron de solidaridad. Según la policía local, fueron más de 4.000 las personas que recorrieron un pequeño circuito impulsados por un buen fin. Cada aportación que se daba para tomar parte en la iniciativa tenía como fin el que la Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados de Canarias, el proyecto Héroes sin Barreras, que lidera el Club Natación Las Palmas, puedan seguir adelante con sus proyectos. El éxito se preveía, pero, igualmente, llenó de satisfacción a los organizadores. Bueno, hemos intentado con esta carrera solidaria, a través del programa Gran Canaria Accesible, romper un poco la barrera que, entre toda la sociedad, marcamos día a día a las personas que tienen alguna discapacidad. La verdad que ha sido muy emocionante hacer esta carrera, esta caminata de varios kilómetros con personas que, en algunos casos, tienen limitada su movilidad, pero que han hecho todo el esfuerzo posible para hacerla y han llegado a la meta. El espíritu deportivo hay que alimentarlo con pruebas como las del Gran Canaria Maratón y algo más. De ahí que la tradicional pasta party, celebrada al mediodía del sábado como forma de facilitar el que los atletas de las diferentes pruebas puedan confraternizar en un espacio común, se viera, nuevamente, abocada al éxito. El sábado por la tarde llegó el momento más esperado por los más pequeños, la carrera infantil Gran Canaria Maratón. Esta iniciativa, creada con el fin de fomentar la práctica deportiva en edades tempranas, contó con la presencia de más de mil chicos y chicas de entre 5 y 17 años que se enfrentaron, dependiendo de la categoría en la que se les encuadraba por su edad, a recorridos entre 500 y 1.609 metros. Muchos de estos jóvenes competidores apuntan ya maneras que garantizan muchos podios gran canarios en el futuro. La jornada dominical amaneció con unas condiciones meteorológicas que en todo momento favorecieron la práctica deportiva y la capital Gran Canaria se convirtió en el foco internacional del panorama deportivo con la celebración de la cuarta edición del Gran Canaria Maratón. Un total de 3.712 deportistas repartidos entre la Prueba Reina de los 42 kilómetros, la Media Maratón y la carrera popular que recorrió los 10 kilómetros se agolpaban en el punto de salida y meta, la calle Venegas. La animación y el ambiente delataban que se avecinaba una jornada especial en el entorno del Centro Insular de Deportes. Los amantes del deporte han señalado esta cita como una de las pruebas más importantes en la estación invernal, en la que el clima hace posible su celebración. A las 9 se dio el pistoletazo de salida para la Maratón y Media Maratón. Los deportistas se lanzaron a recorrer los 21 kilómetros 97 metros de la Media Maratón o duplicar esta distancia en la Maratón que transcurrió por un circuito urbano de 42 kilómetros 195 metros. Pasados 20 minutos del inicio de las otras dos modalidades se iniciaba la Gran Canaria 10 kilómetros, una prueba de recorrido más corto que contó con 1.048 inscritos. Con resistencia los participantes recorrían el corazón de las palmas de Gran Canaria, mientras los más de 7.000 espectadores agolpados en las calles animaban a los atletas a lo largo del recorrido que mostraba los lugares más emblemáticos del casco histórico de la isla. Las batucadas pusieron el ritmo a la carrera a lo largo de todo el recorrido, acompañando el paso de los corredores que pasaban por puntos de referencia como el Auditorio Alfredo Krauss, la zona portuaria o el Paseo de las Canteras. Para nosotros tiene un significado sin duda deportivo muy importante, son 11.000 participantes de las distintas pruebas, maratón, medio maratón, prueba infantil, Gran Canaria accesible, etc. Todo ello es muy importante, también el público participa de manera significativa. Y la ayuda que prestan los voluntarios, protección civil, la policía local del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, el ejército de tierra, en definitiva todas las personas que participan para que esto sea un gran éxito deportivo y al mismo tiempo que nos sirva de promoción turística para la isla de Gran Canaria, con este clima maravilloso del que disfrutamos. En tanto que llegaba a su fin la prueba reina y la media maratón, los primeros clasificados de la prueba corta de los 10 kilómetros iban traspasando la línea de meta. Con un tiempo de 33 minutos y 56 segundos, Gabriel Alemán obtuvo la primera posición de esta prueba, mientras que Francisco Cabrera y Willy García consiguieron la segunda y tercera posición respectivamente. En féminas, Tere Linares, con un tiempo de 39 minutos y 43 segundos, se coronó campeona de la prueba. Le acompañaron en el podio Manuela Alonso y Lidia Esther Ponce, con unos tiempos de 40 minutos y 52 segundos y 43 minutos y 16 segundos respectivamente. Mientras, las otras modalidades seguían su competición. La Catedral de Gran Canaria daba la bienvenida a los participantes de la media maratón y la maratón, que avanzaban con paso firme y decidido hacia la línea de meta para proclamarse campeones. El primero en terminar la media maratón fue el lanzaroteño José Carlos Hernández, con una marca de una hora y cuatro minutos. Akin Numbela y Saúl Castro Santana obtuvieron la segunda y tercera posición y terminaron de completar el podio masculino. En féminas, Tamara Sanfabio fue la primera en traspasar la línea de meta cuatro minutos antes que sus rivales, Sonia Prieto y María del Pilar Ramos, que lograron la segunda y tercera posición en esta prueba. La carrera ha estado muy bien, ha sido una gozada, sobre todo por la participación que ha habido y la cantidad de público ha sido espectacular, todo el circuito lleno de gente, sobre todo la parte del castillo que había en alma. Y al final, el crono fue de una hora cuatro, cuarenta y algo, que no está mal, para el esfuerzo que hemos hecho hoy y hay que estar contentos porque hemos competido bastante bien y nos sirve de test para las próximas carreras. Los competidores de maratón traspasaban por primera vez la línea de meta, completando así la primera vuelta. Los puntos de avituallamiento señalados se volvían cada vez más importantes para los corredores que, exhaustos, aceleraban el paso para completar el circuito con mayor rapidez. El variado recorrido fijado para la prueba facilitaba que la carrera no fuera tediosa o aburrida, disfrutando de cada uno de los lugares de referencia por los que se avanzaba. Para el Ayuntamiento de la Fama de Gran Canaria esta es la gran fiesta del deporte a todos los niveles. Ahora mismo estamos viendo la gran participación que ha habido en estos dos días, más de 8.000 participantes, lo que da lugar a que se consolide como la mayor prueba no solamente de las palmas de Gran Canaria y Gran Canaria, sino de todo Canarias. Por lo tanto, la valoración muy positiva y sobre todo cara al exterior por toda la representación que viene de los distintos países. Miguel Ángel Vaquero y Moluleta Cerveza fueron los primeros en alcanzar la línea de meta. Sin embargo, poco tiempo después fueron desposeídos del título al considerar los jueces que habían vulnerado la norma que prohíbe el avituallamiento fuera de las áreas señaladas para ello. De este modo, Doroteo Martínez con 2 horas 35 minutos se hacía con el título de campeón de la Gran Canaria Maratón 2013. A Josepérez Tejeda pasó a la segunda posición con 2 horas 38 minutos y por último completó la clasificación José Rodríguez Rodríguez. En la categoría femenina en primera posición la conejera Aroa Merino con 2 horas 59 minutos y en segundo y tercer puesto Anita Edhar y Antonia Johnson con 3.22 y 3.24 respectivamente. De este año la organización ha estado genial, me llevo el apoyo de la gente y bueno, empezar el año de esta forma, triunfando otra vez, pudiendo ganar y en casa, que más. El éxito una vez más de esta importante celebración y los buenos resultados de la organización que desembocaron en un alto grado de satisfacción por parte de todos los asistentes han permitido que ya se esté planteando una quinta edición que se espera vuelva a batir récords tanto en participación como en asistencia. Con la hermosa que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con el ánimo y el ambientazo que hay además reflejado en las propias redes sociales, con comentarios múltiples de corredores, de espectadores, etcétera, etcétera con el gran clima que tenemos yo creo que son alicientes más que suficientes para que el año que viene superemos más aún nuestra inscripción. Gracias. Gracias.